Yo no conozco a usted de algún lado. ¿Puede ser? ¿A mí? Sí, su cara me parece como conocida. Puede ser. Yo soy árbitro de fútbol. Ah, claro. Es por eso, entonces. Ajá. Es por eso. Mi papá también es árbitro de fútbol. Ah, no me digas. Sí. Pero entonces lo debo conocer. Y sí, seguro que lo debe conocer. ¿Cómo se llama? Guillermo Carmona. Vamos, Lola. Lola, ya hace tarde, ya es la hora. Vamos. Eh, no, no. ¿Cómo que no? No, no quiero viajar. Pateando solo hasta el amanecer, sigo soñando con volverte a ver, aprender de los errores y olvidar viejos rencores y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de ellos hasta el altar. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes. Solamente son amores, nada más. A ver, a ver si puedo entender, Lola, ¿qué es lo que te pasa? Eh, no sé, es como un presentimiento que tengo. ¿Un presentimiento? Sí. Eh, sí, es raro, no sé, nunca te pasó, no... ¿Pero qué te pasa algo con Brasil? ¿No te gusta ir a ese lugar? No, 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 no es Brasil, no, para nada, no, no. ¿Nunca le tuviste miedo al avión? No, 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 justamente, no, nunca le tuve miedo al avión. No sé, es como si yo no pudiera salir de acá, de mi casa, de la ciudad, no puedo, no. Ay, Lola, por favor, mirá la hora que es, no, no empieces. Yo sé, no, no sé, Guille, estoy como ahogada. No puedo explicarte qué me pasa, pero es esto, estoy ahogada. ¿No querés ir? No hay ningún problema, no vamos, no vamos. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Pase, 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 Wilson. Con permiso. Adelante, suyo. Perdóneme, llegué en un momento inoportuno, quizá. ¿Por? Y por la cara que puso. No, lo que pasa es que estaba ahí pensando en cosas, me... qué sé yo. Yo le pedí a usted que me venga a destapar algo, una cañería o algo, porque lo veo con la sopapa, con todo. No, pero hay que controlar las acequias, cañerías y o desagotes. Ah, un control, dice usted. Un control, sí. Ah, está bien, está bien. Sí, porque tengo poca presión de agua. Ah, bien. Eso lo noté, pero usted dice que es por una obstrucción. Le va a quedar como un espejo, mire, impresionante. Bueno, tampoco para tanto. ¿Para tanto? Esto, usted no me conoce. No sabe cómo, se me asusta cuando me ve la sopapa esta. Estoy de estreno, nueva esta. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Quiere que le muestre dónde es? Muéstrame dónde sería. Bueno, adelante, adelante, por acá, por la escalería. Mi abuelo no sabe lo que era destapando cañerías. Perdón, se me cayó el... Sí, sí, sí. Yo lo levanto ya. ¿Lo conoce? ¿A quién? A Guillermo, si lo conoce. ¿Cómo no voy a conocer? Sí, a Guillermo Carmona, lo conozco. ¿Y qué opina de él como árbitro y eso? No se enoje, pero yo no opino. Ah, está bien, está bien. No, 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 no. Cuestión de principio. Está bien, me parece perfecto. Me parece perfecto. No, no, me parece muy bien. Yo la verdad es que mucho no sé del trabajo de mi papá, porque es como que no hablamos demasiado. Claro. Sé que lo que él hace, lo hace con mucha pasión. Sí, mucha pasión. Mucha pasión. ¿Vos sos un carajo, ratos? ¿Qué es esto, che? ¿Qué es esto estoy hablando? Yo no fui, ¿eh? Fue él. ¿Esta vez fue él? Pero fue sin quererlo. Yo quería hablar de qué era la copa, nada más. Nada, nene. Qué era la copa, qué no era la copa. Se rajan de esta casa, se terminó la fiesta. Sí, sí, no es manera. No es manera. Es manera porque lo digo yo y porque es mi casa y las reglas las pongo yo, ¿ok? Ah, pará, pará, pará. Eso de Hortíbala, es mi casa que... Eh, Hortíbala. ¿Me entendés? Hortíbala. Porque nadie les dio autorización a ustedes que hagan una fiesta. Y nadie les dio autorización para que toquen mis cosas. Se van ya mismo de esta casa. Yo voy para mi cuarto. Cuando salga no quiero a nadie acá. ¡A nadie! Bueno, che, me parece que... Tenemos que ir, ¿no? ¿Qué pasa si recién dijiste vamos a jugar el juego de las botellitas a ver si Valeria me da un beso? ¿Qué? Yo no dije nada. No, che, no, déme decir cualquier cosa. Mentira, Coco. Mentira. Bueno, che, dale, ¿qué hacemos? Porque no quiero, viste, cuando me llora. No, 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 no. Pato, vos seguís tomando tu cerveza, tomá. No, 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 che. Es que yo levanto las copas. No, no, no. Pará, 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 pará. No, 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 pará. No, no, pará, pará. No, pará, pará, pará. No, 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 pará. Mañana que íbamos a ir a Palermo, que Valeria organizó. ¿Venís? Sí, cómo no, pará, ¿por qué me decís así? ¿Venís mañana así como diciendo por qué no voy a ir? No sé, por ahí. No venís porque a Brigitte por ahí no le gusta, no sé. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos de qué? ¿Qué dijimos de Brigitte por esta noche? Mejor no hablemos. Está bien. ¿Por qué no charlamos un rato? ¿Por qué no descansa y me cuenta un poco de usted, de su vida? Yo no sé nada de usted. No, ¿sabes lo que pasa? Que no hay que dejarlo por la mitad porque si no, la obstrucción se pone dura después y más es más difícil de sacar. Hay que poner la soda cáustica. Esto ya es una cosa que viene de mis ancestros. Ah, ¿sí? Sí, sí. Cuénteme. Y mi abuelo, Valdemar, ¿qué? Fue el fundador de la logia de los destapadores de caños. ¿Sabe qué? Está viva porque es nueva. Claro. ¿Sabe qué? Destapó un oleoducto en el desierto del Zárate que salió en todos los diarios. Porque los árabes un día abrieron la canilla, salieron tres gotas de petróleo y le dijeron a la... Bueno, como dicen ellos, a la y esas cosas. Y llamaron a Valdemar, metió 1.500 metros de alambre y encontró la obstrucción. Una vaca. La sacó que parecía Celia Cruz. Pero le tapó el oleoducto. Está bien. Miren lo que preparé. Preparé ahí unos quesitos, le serví ahí un huesquicito, me lo estoy tomando todo yo. ¿Por qué no? ¿No quiere vayamos a la terraza? Que hay una luna, que es un espectáculo. Ahora entendí. Ah, bien. Claro, porque yo le decía de... El codo. El codo. ¿Qué codo? Yo no te estaba diciendo de ir arriba a la... El codo del caño. Eso es lo que obstruye el alambre. Esperé, esperé. El codo del caño. Porque tiene un codo que da vuelta. A ver, si lo engancho el codo. Guille, yo... No, ya está, ya está. Quédate tranquila. Está todo bien. Me había hecho las ilusiones de un pequeño viajecito, pero bueno, ya hablé al hotel, ya suspendí la reserva. Sí, no está todo bien, porque yo no me siento bien. Tengo culpa. No, pero no tengo culpa, si la culpa es mía. La culpa es mía por haber hecho todos los apurones. Nunca salen bien las cosas cuando se hacen así. Pensé, ¿sabés qué? Pensé, bueno, la necesidad de tener un espacio, un momento para nosotros dos, más... para hablar de nuestras cosas. Vos en los últimos días me venías diciendo, me venías pidiendo que pensáramos en tener un bebé. Y ayer me encontré preguntándome, ¿qué haces, Guillermo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te planteas la posibilidad de... de tener otro hijo? Nada más. Tim. Sí, debe ser el remisero que no alcance a avisarle. No, no, no. Esperá, espera, espera. Viajemos. ¿Qué haces? Vale, eso. Quiero que viajemos a Brasil. ¿Pero no se tío? No. Un minuto, un minuto, te quiero preguntar una cosa. Ahora no, anda. Es una cosa y me voy, y un minuto. Si querés saber si estoy cruzado, sí, estoy cruzado. Sí, ya sé que estás cruzado. ¿Pero por qué? ¿Por la copa, por algo más? Hacé un favor. Pedir a tus hermanos que vengan acá y que vayan con ellos. ¿Ahora? ¡Ahora, ya! ¿Ya? ¡Sí! Está bien. Rodrigo, que me tomes de boludo, che. Tío, te pido un favor, desde ya, si viene de sermón la mano a esos padres nuestros que estás en los cielos santificados en la iglesia. No, 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 viene de pregunta la mano. ¿Qué hacía la hija de mi archienemigo en mi casa? A ver. ¿Archienemigo? No, ¿sabés qué? Esa es que yo tenía cara conocida, pero sin las orejitas no me daba cuenta. Chicos, tenemos a Batman acá en casa, y no nos dimos huevos. Escuchame, escuchame. Él fue el que te pegó, ¿no? ¿Quién? ¿El Guasón? ¿Él te pegó sí o no? No sé si fue el Guasón, si fue el acertijo, si fue el tibujo. Bueno, vamos a dejar que se termine este antiechizo porque eso no va a decir. ¿Te pegó o no te pegó? ¿Quién sé yo? Fue, sí, sí, fue el padre de Candela quien me pegó. Ese tipo es para la leche, querido. Es el peor presidente que tuvo la entidad, ¿sabés? ¿Y entonces? Y entonces, mirá, yo no tengo nada contra la piba, recién la conozco, y espero que no tenga nada que ver con el padre. Pero primero, me gustaría que nunca mapes esta casa y segundo, me gustaría que vos también la dejas de ver, ¿sí? Perdón, ¿vos me estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando muy en serio. Y lo hago por vos. Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores transparentes yo también, ¿eh? No te saltés conmigo, ¿eh? Es cuestión de no zarparse. Ahora resulta que el acusado soy yo, ¿no? Acusado no, pero si decís pelotudece, ¿viste? ¿Cómo? ¿Y cómo qué? ¿Y cómo? Si tiene ganas de salir con Candela, ¿por qué no puede salir con Candela? ¿Qué vas a elegir las minas con las que salimos? No, no voy a elegir las minas con las que salen, pero yo sé el paño de esa familia como él, ¿me entendés? Sí, lo sé. Sí, yo sé el mal que puede llegar a ser. Carbón es mala leche, querido. ¡Mala leche! Sí, sí, ¿te puedo decir una cosa? Apagar la televisión a las cuatro de la tarde te está haciendo mierda, ¿eh? Las telenovelas te están haciendo mierda. Tienes razón, te estás delirando un poco. Pero no, no, basta, basta. Dejen de decir pavadas. No, no, ahí está el punto. Dejémonos de decir pavadas. Acá en este cuarto hay gente que está pisando los 50 años, ¿eh? Así que hay que pensar lo que se dice. Si Pablo tiene ganas de salir con Candela, que salga con Candela. ¿Cuál es el tema? La piba no tiene nada que ver con los quilombos del padre, ¿eh? Aguante el amor, Pablo, vamos. Mirá, yo te voy a explicar algo, ¿eh? Ojalá que se te meta bien adentro de la cabeza. Yo la amo a Candela. Ay, ¿de dónde la amás? Tampoco la pavás. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? ¿No puedo amar a nadie? Bueno, 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 che. Perdóname, tenés razón. ¡Basta! Pablo, acá nadie está juzgando sentimientos. A ver si me entendés. Ese tipo es mala leche. ¿Cómo te lo tengo que decir? Se llega a enterar que vos sos mi sobrino le va a hacer la vida imposible a vos y a la piba. Está bien. ¿Qué? Yo no puedo pelear por amor. Guardá el violín, querés. Guardá el violín. Es romántico, está bien. ¿Vos no sos romántico? ¿No creés en el amor? No, no. No, no crees en el amor. Ah, ¿no estás enamorado de la partera? No, no estoy enamorado de la partera. Ah, dale, por favor. Bueno, 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 bueno. Basta, es igual. Si estás enamorado, si no estás enamorado, es igual. Hagamos una cosa. Yo no escuché nada, ¿eh? La vas a seguir viendo, evidentemente. Sí, tío, y tienes razón. Dejala, no te metas. Sí, está bien. Tenés razón. No me voy a meter. Ensártense solitos. ¿Ahora me podés dejar en paz? Bueno. Pero si das cuenta, dos metros y medio de alambre y no puedo encontrar el codo. ¿Qué me dice? Bueno, ¿sabe lo que le digo, Wilson? Que estoy durmiéndome, que ya está, terminamos. Y a mí se me está durmiendo el brazo de tanto bombear acá. Claro, claro. Bueno, vaya terminando ya. No, no, espera que me tome un metrito más y por ahí encuentro el codo y ya está funcionando. No, es que a mí no me interesa ni el codo, ni la rodilla, ni la oreja. Es que a mí me molesta dejar las cosas sin terminar, ¿sabe? Y a mí me molesta no empezar las cosas, Wilson, tome. Póngaselo acá en el codo que le gusta tanto a usted. Ah, ahí está. Bien calzadito. Va, va, va. Terminamos. Acá hay cosas juntas también. No, en otra oportunidad me la trae. Mira cómo me ha quedado la sopa para miseria. Bueno, sí, claro. Bueno, evidentemente la usó. ¡Epa! ¿Qué hubo un ruidito acá? ¿Quiere que le haya aceite a la bisagra? No, Wilson, quiero que se vaya, ¿eh? Ya conoce la salida. ¿Y cómo? ¿Y un cafecito? ¿Cafecito? ¿Cafecito? Después de cuatro horas metiendo el alambre, por favor, un hombre grande, vergüenza debería darle. Vaya por allá. Che, no griten, que hay gente durmiendo en otros pisos. Vamos, está bien. Escúchame. Che, loco, no jodan con esto, porque a mí no me gusta, en serio. Dale. Yo no voy por la escalera. No, no, che, pero no podemos. No se puede. No se puede. Che, dice tres personas, no podemos. Bueno, entonces, pará, pará, pará. Yo me quedo, yo me quedo. Vos te venís conmigo. Pará. Cuidado. Vos te quedás acá y nosotros bajamos. ¿Cómo? Sí, no sabe. ¿Pero qué no va a abrir? Ahora bajo, ahora bajo. Oh, Dios mío. Che, ¿le dije algo a tu tío que le molestó o algo así? No, ¿por qué? No sé cómo se fue de tan mal humor. Ah, no, 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 que por eso no es. Es siempre así. Ah, bueno. ¿Qué? Sí, qué. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Ay, Pablo. Espera un segundo. Che, están tus hermanos ahí y no sé. Y estamos en un pasillo. Y estamos en un pasillo y... Y yo estoy en el cielo. Ay, me gustás, Pablo. Ah, ¿sí? Sí. A mí también. Mucho. ¿Te acompañaste a tu casa? No. Eh, acompáñame abajo a tomar un taxi. Sí, eso sí. Un taxi, pero... Bueno, no sé, ¿tú qué hacerías a tu hijo? No, mi viejo no está. Mi viejo está de viaje con su mujer, pero... ¿Pero qué? Pero nada, vas a acompañarme a tomar un taxi y yo te voy a llamar mañana y... Quedamos así. Sí, está bien. ¿Está bien? Y ya no vamos al ascensor. Sí. Marisa, séntate. Séntate, séntate rápido. ¿Qué hiciste? Niña, ¿y tú? ¿Qué te dijo Martín? Eh, nada, que iba a buscar la campera y ahora me acompaño al club. Ya escuché eso. ¿Vas a venir mañana con nosotros al picnic? Sí, me dijo que sí. Ay, mañana va a pasar algo. Tengo una presentación. No, pará, nene. ¿Estás loca? No, nena, lo conozco a mi hermana como si hubiera nacido. Eh, vale. Escuchame, te voy a contar un secreto. ¿Qué? No, no, no. No, nada, jurámelo. No. Dale. Yo nunca estuve con ningún chico. ¿Qué pasa? Muy malo. ¿Por qué ponés esa cara? No, no. Está re bien, cada uno tiene sus tiempos. Está perfecto. Escuchame, ¿te gusta mi hermana, entonces? Sí. Mucho. Sí. Mucho. Mucho. Ay, es que es re lindo, es re lindo. Está bien. Perdón. ¿Escuché re lindo? ¿Están hablando de mí ustedes dos? ¿Por qué? ¿Estás tan agrandado? Siempre pensás que estábamos hablando de uno. Típico tuyo. No, 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 no. Bueno, dale, ¿vamos? Dale. ¿Sí? Escuchame, Martín. Tenés cuidado. ¿Cuidado con qué? Mucho cuidado. Con el... Sí, sí, va a tener cuidado, no te preocupes, no vamos a sentarse. Con el sol. Con el sol. Chao. Chao. Uno anduvo por la vida, ¿para qué? Para nada. Uno le da un consejo y... ¿Qué es ese consejo? Nada. Margarita para los chanchos. Eso sí. Comer se comen todo. Usar te usan todo. Uno se quiere arrimar para... para dar una sugerencia. Por el bien de ellos, nada más. Nada. Te humillan. Es una cosa. Y Lola... Y Lola... ¿Dónde estás, Lola? Yo te digo algo. Para mí el conserje no entendió nada de lo que le dijimos. ¿Qué? ¿Cuándo le preguntamos por el clima? No. A mí me pareció, dijo que... iba a llover durante una semana. Ay, qué macana sería, ¿no? ¿Qué macana por qué? Algo vamos a poder inventar acá adentro, ¿no? Para entretenernos. Epa, 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 epa. Guille, espera, porque quiero que te acuerdes que no tengo el día impuesto y que estoy en fecha. No, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Son amores que vienen y que van son amores Yo entro como quiero. Yo entro como quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien, Marisa, no te preocupes, está bien. Gracias, vos decimos más. Bueno. Vos así, acá no podés entrar, Sánchez. Yo entro como se me da la gana. ¿Dónde está la basura de tu amo? Quiero recordarte que te metí un juicio penal. Y yo te voy a meter una patada en la cabeza. ¿Dónde está Carmona? Está de viaje, descansando. Claro, de cenarse los bolsillos de coima. Mirá, yo en esa no entro, ¿está claro? ¿Qué no vas a entrar, vos? Vos lo único que haces es aprovecharte de lo que no es tuyo. Y bueno, si Silvi me eligió a mí, por algo será. Claro, no está mal, no entendía, Silvita te eligió a vos por algo, por algo, no te quiero escuchar nunca más, ¿me entendiste? Nunca más. Y quiero que le digas a Carmona que van dos fechas que yo no dirijo, ¿ok? Pero el problema, Sánchez, es que se suspendió un par de... Mirá, mirá, yo lo que quiero es que vos no te metas más. Quiero que le digas todo esto a Carmona y quiero que me dejen de joder, porque si no, le voy a hacer pisar el palito de la cámara de televisión, ¿ok? 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 Este es un secreto de vos y yo, ¿sabés? Pero decís a la Carmona, ¿eh? ¿Sí? Quédate tranquilo. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Alá me queman los tiras? ¿De comba? ¡Tíralo pa' delante! Sí, sí, perdón, ahora... Pablo, pará de gritarle a los vecinos porque nos van a echar. ¿Ves qué querés? ¿Me ha dado luz? Me están tirando cosas. Pero nos van a echar, vení acá. ¿Por qué no vas a palermo con nosotros? Te dejás de joder. No, 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 perdón, yo me peino. Estoy para otra cosa, ¿o bien? ¿Para qué? Ah, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, entiendo que tiene gracioso sentir algo por otra persona, no lo vamos a hacer. No, no, te conocemos, vos un día sentís mucho y al día siguiente te olvidaste el nombre, ¿estás así? No me conocés, no me conocés, yo cambié mucho en este tiempo. Sí, cambiaste de look, cambiaste el peinado, la barrita la tenés igual. ¿Para qué te pasa? ¿Qué te metés en mis cosas? ¿Vos me decís, cambiaste de look, me hablás del pelo? ¿Vos me hablás del pelo? No te metas en mis asuntos. Bueno, yo no me estoy metiendo en mis asuntos. ¿Quién es el que se mete siempre en mis asuntos? ¿Vos sé que se mete siempre en mis asuntos? ¿Y vos cuando yo no entré al equipo, qué? ¿Qué tiene? ¿Pero qué saltás? ¿Qué saltás? ¿Cómo me dulce de leche? ¿Cómo me limón, boludo? ¿Qué saltás de una cosa a otra? Y bueno, ¿qué tengo que ver yo con el equipo entonces? ¿Por qué no entré yo? ¿Y yo no tengo la culpa? ¿Hablaste con el técnico ese? Te voy a informar, yo no puedo hablar con el técnico ese porque casi me agarro a puñete. ¿te agarrás a puñete con ese tipo? Por mí seguro que no. ¿Me agotó eso o no la pregunta por décima quinta vez? ¿A qué viene el reclamo? ¿A qué viene el reclamo? Yo te voy a explicar a qué viene el reclamo. No me olvido de las cosas. Te adoro. ¿Quién? Te adoro. No, qué linda palabra te adoro. ¿Cácese quién es? Candela. Escucha, está perto. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué hacías? Nada, nada. Pensaba en vos. Yo también pensaba en vos. ¿Llegaste bien anoche? Sí, llegué bien, pero no me dormí muy rápido. Ah, sí, yo también. Yo también, sí. ¿Y qué hacemos hoy? Hoy tengo que estudiar. Pero, bueno, había pensado que si querés esta noche... Bueno, bueno, voy a tu casa. Sí, voy a tu casa. Sí, voy para tu casa. Sí, yo me mando, no tengo problema. Bueno, te mando un besito. Sí, sí. ¿Qué cupis? ¿Alaga? No, no es cupis, después, ¿quién lo hace? ¡Basta! Te salgó la campana, vos. Hola. Ah, hola. Ahora, la verdad, vos solo te metés en la boca del lobo. ¿Cómo se te ocurrió a la entidad el mismo día que te van a suspender, Roberto? ¿Qué querés que agaraviste? Con la gana que tenías de agarrar los cuellos a Carmona, vos sabés. No agarraste a Carmona, pero por lo menos decí la verdad, te desquitaste con Beluche. Vos no entendés nada, evidentemente. No, la verdad que no entiendo nada. Cada vez entiendo menos. Ahora, para colmo, me llaman a casa dos alumnos del curso de arbitraje. ¿Lo podés creer vos? ¿Para qué? Qué sé yo, que no tienen guita, que no saben si pueden seguir viniendo. No te puedo creer, viejo, pero qué puntería una tras de otra. Nosotros no la pegamos. Son rachas, Roberto, no hay que perder la fe, ya va a pasar. No son rachas, garabito. ¿Qué? Dejate de joder. Che, ¿cómo? Mirá, de cuatro fechas dirijo dos. Mis tres sobrinos me vuelven locos, locos me vuelven. Ahora estos dos alumnos que no tienen guita para venir. Encima de todo eso, la izquierda no lo puedo pagar. Decime cómo hago. Yo necesito más guita. Bueno, no te entusiasme que yo tengo una idea, pero primero tengo que consultar. Pero no, Beruchi, yo no te puedo decir. Yo te agradezco, pero no te puedo decir si es una conspiración o no. ¿Sabés qué? Cuando yo llegue a Buenos Aires, te hablo y ya está. Me pongo en contacto contigo, hombre. Chao. Hola. Hola. Hola, 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 Ey, qué cara, ¿qué pasa? ¿Con quién hablabas? Con Beruchi de Buenos Aires. Ah, ¿y algún problema? Sánchez. Roberto Sánchez, yo te hablé de él, ¿no? ¿Sabés quién es? Sí, 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 algo me hablaste de él, sí. Bueno, que está esperando la mínima ocasión que se le dé, el mínimo espacio que yo pueda dejarle para empezar a cerrucharme el piso, eso pasa. Guille, digo, si es así tan importante para vos, o te preocupa, ¿por qué no nos volvemos a Buenos Aires? Lola, yo de verdad no te entiendo, me costó un triunfo traerte hasta acá, hasta Brasil, ahora que estamos aquí instalados en semejante lugar, ahora vos, en la primera de cambio, te crees. No, 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 no es la primera de cambio, es que yo, no, es que me entré, te vi preocupado, digo, bueno, a lo mejor estamos mejor en Buenos Aires, nada más que no te quedara. decime, y anoche, y anoche, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Eso sí me podés decir. ¿Qué pasó anoche? Lola, mientras hacíamos el amor, vos estabas totalmente en otra, no me digas que no. Eh, es el aire acondicionado, Guillermo, sabes que me molesta la garganta. No me digas en otra, Lola. No, ¿en qué estabas pensando? O mejor dicho, ¿en quién estabas pensando? ¿Qué me estás diciendo, Guillermo? ¿Qué me estás preguntando? Te estás preguntando lo que te estoy preguntando. Si no, ya sé que me estás preguntando, pero me molesta, me molesta que me preguntes eso. Bueno, yo sé que te puede sonar mal al oído, pero no me vas a negar que estuviste distante la noche de ayer. No, sí, te lo voy a negar porque yo la pasé muy bien. Si no se notó, bueno, no se notó. Yo también la pasé bien, pero con otra persona, no, no era la Lola que yo conozco, ¿no? Bueno, no sé, no sé, no sé, Guillermo, no sé qué decirte, la verdad no sé. Vamos a caminar un poco. Llueve, está lluviendo. Bueno, nos compramos paraguas, Lola. Nos compramos paraguas, Guillermo, nos compramos paraguas. Está visto que en esta pareja los tiempos los manejás vos, Pero decime, ¿de quién fue la idea de tener un chico? ¿Mía? Mía, fue mía. Vinimos hasta aquí para tratar de calmarnos, de sentirnos bien, ¿no? Sí, sí, tenés razón y lamento, lamento que no haya sido así, de verdad, no, no pensé que iba a ser así. Bueno, pero estamos a tiempo de remontar. No, yo preferiría salir. Buena idea, vamos a salir los dos. No, sola, sola, me va a hacer bien salir sola, Guillermo. Vos te estabas yendo, si querés, yo te llamo por teléfono y hablamos después, no hay problema. No, 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 igual los vagos me esperan. Ah, bueno. La verdad te soy sincero, no me esperaba que cayeras así de golpe. Ah, perdoname, sí, te tendría que haber avisado que venían, en realidad te tendría que haber llamado, pero a veces soy muy directa, disculpame si te molesté. Sí, te molestó. te molestó. No, 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 abrieto, abrieto. ¿Cómo la mostrás la foto? Estamos charlando. No, pero, ¿Ah, están hablando? Sí. No, no, pero si están hablando de algo importante, vamos a... No, no es importante, no es importante. ¿Hablemos? Sí, es importante, Pablo, aparte, él se tenía que ir ya, ¿o no? ¿A dónde? ¿La verdad que me dijiste que ese trabajito práctico tenía que hacer, que tenía que ir a la biblioteca? ¿La biblioteca está loco? ¿Qué es? No, para, al cine, era al cine. Ah, al cine, sí, bueno, sí, ayer te lo dije. No, hoy, ¿eh? ¿Lo dijiste hoy? Sí, no, pero tiré para ver onda, ¿viste cómo se hacían estas cosas? ¿Qué? No, no pasa nada. Siempre hacemos una. Siempre hacemos una. Tómatela porque te arranco la cabeza. Sí, me vas a arrancar la cabeza. Sí. ¿Qué querés? Trepar, ¿no? ¿Te gusta trepar? ¿Tú crees? ¿Te gusta trepar? ¿Querés llegar lejos? ¿Querés llegar lejos? Vas a llegar lejos. Yo le voy a decir al tío que vas a estar con minas y que tres minas acá. Ay, ¿sabés cómo está este pibe? Era úlcera, tan joven y con úlcera. Andá a hacerte a ver, Pablo, que te va a hacer mal. Estoy muy preocupado, ¿por qué? Saluda antes. Saluda. No, sí, 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 ¿Tenés frío? Dale, no, 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 Ay, qué golpe te diste, perdóname. Todo bien, Impresionante, era. Me empieza a gritar la mujer, hace doce horas que estamos con este tema, Wilson, por favor, afloje un poco una noche. Lo estabas matando, lo estabas matando. Se estaba muriendo y la guerra charrua de dónde viene, por favor. ¿Y le quedaron así sin verse en algo? Sí, pero que saque número, viejo, porque no quiero que haga aglomeraciones de mujeres que parezca un banco. jude. Se te va a juntar el ganado, Wilson. Seguro. Uruguayo, carajo. Uruguayo, 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 uruguayo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es eso, Wilson? Un fenómeno. ¿Qué hace, balillo? ¿Y Martín? Escuchá, hace dos horas que estamos esperando, falta mucho que me venga. No, pero se quedó con la rubia, se quedó con la rubia, no, si se me pegó una piña, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hacía? Así me hacía él, así me hacía él, se estaban sacando la ropa, ni cerraron la puerta, ya estaban desnudos, ¿ok? ¿Qué? 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 Me duele, yo me voy. No, no, María, pará, pará un minuto, pará. ¿Dónde va? Te voy a preguntar una cosa, yo no entiendo muy bien, ¿cuándo le vas a poder decir a tu hermana que me mire una vez, aunque sea una solita? Uy, 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 no, no, perdón, te interrumpa, porque te estoy escuchando y me parece que estás medio lento, vos, que te mire a vos, la hermana, a vos, a vos que estás al lado mío, a vos que estás con esa remera, yo estoy con esta, vos que tenés ese pelo, yo tengo este pelo, vos tenés esos ojos, yo tengo otros ojos, vos estás loco, vos no existís en la amica, vos sos muy poca cosa. ¿Me estás ahogando? No te cocino el canje. Yo la vi primero, yo la vi primero. No, 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 no existís, no la vi solo. ¿Por qué no se deja andaludar de mi hermana como si fuese un animal, un pedazo de... ¡Ela, la vací, la vací, para vos es un pedazo de carne! Bueno, bueno, cambiamos de tema, cambiamos de tema a Candela, ¿la tienen? La que tiene como grande. Sí, bueno, esta noche, casa sola, padre afuera, chico adentro, ¿cómo la ven? ¡La vas a matar! ¿Le vas a dar para que te ganes? ¡La vas a matar! ¿La vas a matar? ¡Oh, Dios! Siempre, todo le molesta, lo marqués, sí. Entonces, a vos te piden un pancho. Sí. Vos agarrá los dos panes... Y ponés sopa. No, las salchichas. No, me digas, en serio. Claro. Ya sé que te crees que le llaman pancho porque por la molina, dale, dale. No, ¿sabés qué pasa? Que acá tenemos una oferta que sale un peso con 40, un súper pancho con la salchicha bailadora, ¿ves? Y una gaseosa un peso con 40. Pero escucháme una cosita, acá en la otra cuadra dos panchos y una gaseosa la misma guita. Dos panchos, me está diciendo. Te tomés dos panchos, te agarra una C de la maroma, tenés que pedirte otra gaseosa, ¿entendés cómo es el tongo? Claro. Escuchá, ¿hablaste con la señora esta? Hablé con la viejita, ¿está todo bien? ¿Sí? Pasá a prueba. ¿A prueba yo? Sí, bueno, claro, en realidad no me conoce. No, no ve pulgo. O me lo ve pulgo. Está bien, está bien. Pero es injusto, Roberto. ¿Por qué? Yo soy un layman de mala muerte. Vos sos un juez de primera categoría. No, no, no. Escuchá, Garavito, a mí me gusta tener las cuentas claras. Por hacer cualquier laburo no se me van a ganar los anillos. ¿Sí? Qué poeta, viejo. ¿De qué hablas? No, vos no te sorprendés. Como vos vivís ahí adentro, en el bronce, vos no te das cuenta de lo que decís. Por algo te bautizaron igual que Sandro. Vos tendrías que haber sido poeta, Roberto. Andá a la cancha, Garavito. Anda. Voy a buscar a su de la identidad. Buscá lo que quieras. Dale, dale. Se va bien acá adentro, ¿corrá? Bueno, gracias. Roberto. ¿Qué pasa, Garavito? Vos me querés a mí. Agarrá tu coce y anda a la cancha. No, no, como amigo. A ver si te pensás que me cuelgo de travesaño. Picátela. Dale, 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 dale. ¿Sabés lo que estaba pensando, Pablito? Hay que levantar la imagen. Vamos a hacer prensa, prensa, prensa. Yo conozco a mucha gente, ¿viste? En los programas de estos de Chimentos. ¿Qué prensa, nene? ¿Qué prensa? Si no juego ni en primera D. ¿Pero por qué no querés? ¿Yo qué te dije, eh? Deportivo Riestra te quería, eh. No entendés, no entendés, no entendés. Yo quiero jugar en el mismo nivel que mi hermano. No quiero más. ¿Me entendés? Está bien, Pablo, pero hay que ir despacito. Tenés que esperar. Pero no quiero esperar. Estoy cansado de esperar, chabón. No puedo esperar más. Bueno, Coco, ¿le podés explicar cómo fue tu carrera en ascenso conmigo? Coco. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Estoy hablando. ¿No me escuchás cuando estoy hablando? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No te harás pensando en la persona que yo te dije que no podés pensar? ¿Y ahora vos me vas a decir que tengo que pensar y que no tengo que pensar? Sí. ¿Eh? ¿Cómo siempre te dije? ¿Y si me paro y te aplasto la cabeza, por ejemplo? ¿Y si te parás yo te pongo a acostar? Eh, perdón, perdón. No, le voy a explicar una cosa a los dos. A ver, Valeria, no les va a dar bola a ninguno de los dos jamás. Ah, no. Quiero ver. Así. Uh. Mirá esto. Uh. Los anteojos de mi tío. ¿Vos voy a decir que se va a enojar? Es así, Vale. Es obvio que a Martín le gusta a Brigitte. Pero no, no me escuchás. Sí, sí, le gusta. No, no le gusta. Lo que pasa es que la mina cayó así de prepo y él, como es educado, no le va a dejar plantada en mi casa. Es educado, dale, dale. Mirá, ella es re linda, viajó por un montón de lugares, conoce un montón de cosas. ¿Qué tiene que ver? ¿Te parece linda esa mina vos de verdad? Linda, no sé si me parece linda, pero a él sí le parece linda. ¿Vos no me escuchás a mí? Yo soy la Celestina del amor. Yo sé lo que él siente. Celestina, mirá, yo te escucho, pero yo le hago caso a lo que veo. Y lo que veo es que le gusta a la mina. ¿Qué querés que haga? Pero no lo... Vale, ponete a mi lugar. Yo no voy a ser la tontita que esté parada atrás de él así, esperando que me mire. Si no, mirá una cosa. Martín es tímido. Es más tímido que vos. Por eso es que no se anima. Mirá, ay, vale, basta. No te enojes, pero me quiero ir a mi casa. Pero María, ¿no entendés que vos lo apabullás con tu belleza? Gracias. Brigitte, mirá. Nada, yo quería hablar ayer después del partido. No, yo de lo que pasó no quiero hablar. Del episodio de Rafa no quiero hablar. Quiero olvidarme todo eso lo antes posible. Me hace mal. Y aparte, yo creo que cada uno es dueño de pensar lo que quiere. Está en todo tu derecho, está todo bien. Y yo vine a hablar de otra cosa con vos. Sabés que yo, de verdad te estoy diciendo, no desconfié de vos. En serio. Andá, a sentarte. Ahí, Martín. Por favor, vine a hablar con vos. Bueno, perdona, me parece que el perfume está así tan bonita. Muchas gracias. Pero bueno, las cosas no son así para mí. Vine a hablar de algo muy importante que sé que te va a cambiar la vida para siempre. ¿Te interesa? Bueno, es así. ¿Sabés quién es Carlos Mantegani? No. Bueno, Carlos Mantegani es el manager número uno de la Argentina. o es un tipo que te puede hacer jugar en River, en Boca, en Barcelona. ¡Eh! ¿Para tanto, sí? Sí, para tanto. Así, sí. Bueno, y después de que te vio a jugar, vinieron a comer con la mujer, sí, a vos, vinieron con la mujer a comer a casa y así en el medio de la comida salió tu nombre. yo les dije... ¿Martín Marquesi, hijo? Lo tiró así, pero Martín Marquesi... Sí, estábamos todos charlando y... Pero para, 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 charlando así, hijo. Yo lo vi a ese pibe Martín Marquesi. Sí, sí. ¿Lo verdad? No te puedo creer. ¿En serio? Bueno, si no vamos a creer... No, 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 no. Pará, pará, pará. Me pasa que vos pensá, vos pensá. No, no, no. Es que no te crean. No, no. Es que no, por favor. No, no. Pasó que Capitán Gómez, Madrid, Boca, me decís esto. Bueno. El huevo se me sale por la boca. Bueno, te vamos hablando de otra cosa. ¿Qué? ¿Qué querés que le diga? ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando, Martín? Ah, sí, sí, claro, claro. ¿Sabés lo que pasa? Pará. Pato. Pato es mi manager. Si yo no hablo con Pato... cargando, Pato es un manager. El Pato es un payaso mediocre que no tiene la menor idea de nada. Te estoy hablando de las ligas mayores y vos me venís a hablar de los ratones, por favor. ¿Qué le digo? Hace una cita, hace una cita. ¿Hace una cita? Sí, sí, hace una cita. Bueno, perfecto. Mañana, yo quedé en hablar con él mañana, así que lo llamo, organizo una cita y yo ahora me voy a mi casa, ¿sabés? Porque es un poquito tarde. Pará, pará. Y él, ¿y nosotros qué? ¿Qué nosotros qué? O sea, pregunto, ¿qué hacemos en nuestras vidas? Nada. ¿Eh? Nada. ¿Nada? ¿Seguro? No, me parece que... ¿Por qué? Que seamos amigos, ¿sabés? ¿Amigos, te parece? Amigos. ¿Amigos, obvio? Ajá. Adiós. Amigos. Mejor. Amigos. Chao. Muy bien. Gracias. Servida. Su ticket, ocho pesitos. Ladrón. Perdón, señor, acabo de mirar la lista de precios. Es ese... Papá, es correcto. Es correcto, ahí está, ahí está. ¡Ladrón! No ofenda, señor, ¿eh? Los goles que nos robaste en las finales del 97. Señor, si usted se refiere al famoso gol en offside, ese es otro tema. La mercadería, si quiere, la silla, si no la deja. ¿Estamos? Mira, desde aquel entonces te tengo acá atragantado. Yo y toda la hinchada. Disculpa. Siga, señor, siga, siga. Vamos a tener la partilla. Sí, sí, sí. Tranquilice, sí, siga. Vamos, vamos. Tronto. Tronzo. Tronzo. Fúnebre. No, no, no. Morrocho. Entiendo bien, italiano, ¿eh? No me ofenda, ¿eh? No, pues, encima los ocho pesos no me lo voy a dar, pero... Por favor, dejáme lo vean. No, Rita. Bueno, está bien. Lo vas a ver dos segundos, pero nada más, ¿eh? Ay, bueno, tampoco te lo voy a afanar, ¿viste? No lo digo por eso. Escucheme una cosa, Rita. Sí. Y quiero que me escuches bien. Sí. Prometeme que no le vas a decir nada a mi papá y a Lola. Lo prometo, lo prometo. Prometemelo. Lo prometo, lo prometo. Pero prometeme así como haces vos. Lo prometo, lo prometo. ¡Los patro! ¡Los patro! ¡Los patro! Hola, yo tengo que ir. Hola. 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 ¿Qué tal? Mirá. Es como una nave espacial, ¿viste? Sí, lo compró el papá de ella, así que mandalo aparte. Pasá, pasá, pasá. Carísimo. ¿Quieren que les prepare algo? Está rico, ¿eh? Yo, mirá, en cinco. Te preparo un juguito, lo que quieras. No, no. Está difícil. Quedate tranquila. Cualquier cosa te aviso. Bueno, dale. Gracias. Lista, ¿eh? Simpática. Sí, a veces es un poco metida. Bueno. ¿Se fue? No nos saludamos nosotras. No. Hola. 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 ¿Qué hacés vos acá? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero vos tenías que estar en Brasil ahora. Sí. Sí, bueno, no, no, me volví. Sí, bueno, llovía sin parar, no. ¿Qué? Se pelearon. ¿Cómo hacés para adivinarme todo? Porque te veo la cara. ¿Qué pasó? Bueno, déjame que te cuente, porque cuando llegamos... No, anda al grano, anda al grano, al final. Te quiero contar bien lo que pasó. Pero, ¿volvió con vos tu marido, sí o no? No, ayúdame. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, no, no.